Damas y caballeros, con ustedes, el orgullo de Aguascalientes después de la Feria de San Marcos y los borrachitos de Membrillo. Él es Carlos del Capi Pérez. ¡Bájale! ¡Bájale! ¿Qué tal, muchachos? ¡Bienvenidos a La Resolana! Muy buenas noches allá en casa. Tenemos un programazo el día de hoy. Programazo. Está con nosotros. Está con nosotros, leyendas de la AAA. A ver, a ver. Chessman. Averno. ¡Argenes! Todos están aquí, muchachos. Ya lo saben, esto es La Resolana y aquí Cucu Cucu. Comenzamos. Bien. Empecemos hablando del rey de los vídeos virales. Ni más ni menos que Luis Miguel, muchachos. Obvio, papá. El sol, que a veces tiene uno que otro eclipse, digamos así. Pobre, pobre. Ok, ok, parece, parece que le está dando un pinche microfonazo a alguien así de manera muy prepotente porque tantos vicios y traumas lo están volviendo loco parece nada más pero nosotros tenemos las imágenes de lo que realmente pasó había una cámara atrás muchachos, chéquense disculpa, lo que pasa es que no se escucha bien no te muevas, tienes una araña no manches señor Luis Miguel me acaba de salvar la vida, de verdad muchísimas gracias gracias a ti por todos estos años de esfuerzo y de trabajo sin ti yo no sería nada papá muchas gracias por ser siempre tan profesional ojalá todo mundo los quiera no digas a nadie por favor tiene toda la razón no soy el Luis Miguel que quiere soy el Luis Miguel que todo necesita gracias no lo merecemos venga hay que seguirle no manches que gran artista de verdad que voy a ser no manches que te pasó güey te hizo algo güey fíjate que me pegó ¿te pegó? sí no manches güey Luis Miguel güey anda de un malo en ese güey se aguanta güey se pasa güey lo estamos perdiendo me está cayendo bien mal otro famoso que se ha convertido en un fenómeno de redes sociales es Pedrito Sola que es como Benjamin Button muchachos ahora al parecer ya está de regreso en la adolescencia ah órale uy no no lo puedo creer que se ve Pedro Pedro ay este Pedrito que ocurrente cada día está peor ya Pedro ya ya si quieres ya Pedrito ya ya suficiente ya sabes qué llévenselo para allá perfecto ahorita lo saco ahorita lo saco perfecto señor Pedrito señor Pedrito por favor pásenle para acá pásenle para acá ya Pedrito vengase vamos a sentarnos Pedrito ya tus pastillas Pedro o algo bolada traje una silla güey para sentar al señor Pedrito aquí es permitadito ahora le vamos a tener una silla señor Pedrito de bolada la silla la silla de bolada ay señor Pedrito no ay no lo que pasa es que ya vamos a entrar bueno ya vamos a entrar al aire señor Pedrito de bolada ay ahí voy ahí voy nos estoy ayudando mejor hablemos de venga la alegría bien sí hubo una batalla más fuerte que la que tienen los ojos del vocalista de Reika entre ellos una pelea de baile entre Tania Rincón y Cristal que neta la morra se está desarmando por ser aceptada en el público de venga la alegría pobrecilla tienes que ganar este güey te vas a quedar como la conductora la loca esta ven a la venta a la venta yo voy a ganar vamos a un pequeño corte regresamos a venga la alegría regresamos a venga la alegría no es posible no es lo que parece que te lo juro el que se dejó con la boca abierta fue Brandon Peniche bueno a nosotros y a su papá y es una foto de mis fotos favoritas que tengo con mi padre y siempre que la vemos nos causa mucha nostalgia mucha emoción mucha alegría porque y lo sigo acostumbrando yo de repente veo a mi papá y lo beso en la boca siento que es algo pues de amor nosotros somos demasiado cariñosos todo el tiempo que podemos nos decimos te amo te amo te amo te amo tanto y bueno nosotros somos así y pues esta foto es claro ejemplo del amor que nos tiene que bonito que viva la familia si es poquito incómodo ¿no? poquito si es poquito incómodo según yo imagínate si es incómodo para nosotros imagínate a sus novias como se han de sentir ay mi amor me encanta que me trajiste a conocer a tu familia se ve que son bien lindos todos si amor que bueno que pudiste venir Brandon que bueno que pudiste venir ven para acá ven para acá se dan un beso con la boca que lindo ay joder hola jovencita ¿qué tal? hola como que escuché que llegó mi sobrino preferido ven para acá muchacho también con tus tíos por eso es mi favorito pero qué gusto abuelito también con el abuelito no con el abuelito no Dios ay abuelito no te pusiste tu dentadura ¿verdad abuelito? ya estuvo ¿para qué nos hacemos tener si está muy incómodo que se den besos en la boca por favor hace poco se estrenó un programa como Exatlon muy parecido pero se llama Resistiré el nuevo show de supervivencia en el que youtubers cantantes y otros personajes que al parecer no tenían trabajo muchachos exacto ahí se ponen a competir por comida agua camas y aún más difícil que todo eso es aguantar a Manelik soy la persona más enamoradiza a mí me dicen ojos azules y yo estoy es el hombre de mi vida me voy a casar con él voy a tener hijos y a la semana chao y así otro otro y yo te puedo decir mucha pendeja de verdad puedo ser su peor pesadilla o sea su peor ese es Manelik no lo puedo evitar pero neta puedo decir muchas pendejas güey o sea de verdad la mayoría de las cosas que digo son pendejas güey o sea lo mío es pendejas 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 pero güey soy mane güey no sé sumar no sé dividir lo mío es hablar pendejas creo que esto fue una pendejas ya ves lo que te digo este programa tiene todo para adolescentes no solo visualmente pero también hay diálogos hay diálogos hay muy cachondones a ver muestra chúpate chúpalo chúpalo cariño no chúpalo chúpalo de verdad mi vida para quitar todo el polvo venga ya está venga cariño ya voy la otra cariño que están viendo niño no puedo no pueden dejar me están agarrando no confías en mi nada una disculpa es que escuché chupar en otro seguro está viendo ahí chupar no perdón hijo perdón una disculpa sí ay no por qué chupar en este programa hay varios güeyes que no tenemos ni idea de quiénes son es más creo que hasta el perro de Mane es más famoso que la mayoría de ellos el perrito de la foto como me dijiste que se llama Jacintito y está en Instagram como Jacintito cuántos seguidores tiene Jacintito muchísimos ya va para el millón va para el millón de seguidores de hecho yo sigo a Jacintito en Instagram nos metimos al Instagram de Jacintito y ese es un tipo de cosas que publica a ver hola qué tal jazilovers cómo están soy Jacintito ya lo saben su amigo pues nada qué les platico me tocó comer hoy croquetas combinadas con carne recién sacada de la lata o sea nada de bolsa bebé yo pura lata si quieren saber dónde lo conseguí dáganle swipe up por favor a mi último post denle like los quiero besitos ya saben hagan lo que hagas huélele la cola a tu amiga bye siento que las mascotas están acaparando las redes sociales como en este video donde le roban el protagónico a esta pobre niña ven a ver hola chicos bienvenidos a mi nueva vida hoy estoy ocupadita ¿por qué? porque esto es rock con mi amiga estamos aquí en mi casa la puja de la luz basta 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 dice que después de este video esta niña desarrolló una pasión por grabar peleas dice Hola, bienvenidos a mi segundo video. Ya llegué, ahora sí. Vamos a hablar. ¡Abre! ¿Qué hora son estos de llegar? A ver, a ver, a ver. A mí no me hables en ese tono, porque yo también doy por el resto. ¡Vámonos, a ver, que te vayas a ver! Estoy aquí como tú, esperando todo el pincel día. Estoy aquí, volviendo el alcohol. Aseguro que andabas, ¿verdad? No vas a aportar esto. No vas a aportar. ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡No pudo ser! ¡Eso es bonito! ¡Es mejor! ¡No te vayas a ver! ¡No te vayas a ver! ¡No te vayas a ver! ¿Por qué no? ¡Por qué no? ¡Por qué no? ¡Por qué no! ¡Está la niña! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir a ver! ¡No te vayas 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 a ver! ¡Ya se acabó esto! Y ahora el programa al que la Organización Mundial de la Salud ya le puso un cerco sanitario, muchachos, enamorándonos. ¡Puérate! Hace unos días los amorosos recibieron a la primavera con un ritual holístico. Y qué lugar más místico para hacer un ritual, muchachos, que una cancha de fútbol llanero. ¡Miren nomás! Un ritual para recibir toda la buena energía de nuestra madre tierra. Así es, ese es el momento en el que nos unimos con el universo y le pedimos que nos llene de esa buena energía. ¡No te vayas a ver! 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 Y continuando con la reciente celebración de la primavera en Enamorándonos, se dieron los portales, pero ahora en Xochimilco, muchachos. ¡Uy! Suena muy padre, ¿no? Pero la verdad es que fue un desm***** total. Seguro. Eso sí pido respeto y mucha confianza. Muy bien. Bueno, pues aquí está nuestro público que ven amparándonos, pasas saludándonos. ¡Adiós! ¡Gracias por vernos! A ver, mis amores. Ahora vamos a ver lo que dicen nuestros amores hasta la otra trajinera. ¿Dónde están mis amorosos? ¿Dónde están los amorosos? ¿Dónde están los amorosos? ¿Han visto a los amorosos? Venían en la otra trajinera. Carmen, que ya van por la isla de las muñecas. ¿Qué hacemos ahora, güey? Se fueron para el otro lado los amorosos. ¿Dónde está cámara dos? ¿Cámara dos no lo han visto? ¡Eh! ¡Acán dos! ¡Dice que ya se me acabó el tiempo! ¡Nos vemos allá! ¿Qué haces allá, güey? ¡Dámelos! ¡Dámelos con cámara uno! ¿Dónde está cámara uno? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué j**! ¡Qué j**! ¡Ya anda bien j**, cámara uno! ¡Ah! Es que si ya saben cómo soy, ¿para qué me caen a esta locación? ¿A quién te le cubre esta tinta? ¡Se ha de venir a grabar hasta aquí! ¡Manda corte, Carmen! Este es un c*****. ¡Manda corte! ¡Ay! Vamos a un corte comercial y regresamos a... ¡Enamorándonos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No te muevas, güey! ¡Hasta que vayamos a corte, che! ¡Oh, no! Vivimos en una época de libertad de género, sí, mujeres empoderadas. ¿A poco no? Y enamorándonos, pues también apoyan el feminismo. Solo que a veces, pues no le sale, ¿no? Como este compa que pusieron a hablar. Particularmente, su personalidad es perfecta. Y su ser es un ser muy creativo. Hace muchísimas cosas. Y eso para mí es algo que llena de motivación, porque es una mujer. Es una mujer, ahora sí que sorprendente, ¿no? Muy creativa, ¿no? Cuando me dijeron, es una mujer creativa, yo dije, ah, caray, eso yo lo tengo que ver, ¿eh? Y sí, ¿eh? Contra todo lo que uno pudiese pensar, es muy independiente, muy trabajadora. Y eso que es mujer, ¿eh? Todavía nos quedamos de ver al siguiente día. Llegó tarde porque se le ponchó la llanta. Y yo le dije, ah, sí, ¿y quién te la arregló o qué? Y me dice, yo. Y yo, ah, caray, ¿son de las que se parchan solas o qué? Me dijo, no, yo la cambié. Y yo le dije, ¿y con qué herramienta? Y ella sí, con la que viene ahí. Imagínate, siendo mujer, me dijo eso, ¿eh? Qué bárbara, muy empoderada, empoderada ella, ¿eh? A mí me encanta que sean las mujeres empoderadas, ¿no? Que hagan todo lo que ellas quieren, ¿no? Siempre y cuando tengan la comida bien hechecita y la ropa lavada, ¿eh? Qué bárbaro. A mí se me hace que sí me quedo con esta. ¿Nunca les ha pasado que están bailando en el antro, muchachos, bien a gusto? Y de repente voltean y está un supervillano superpoderoso que puede acabar con la mitad de la humanidad solo con un chasquido. ¿Qué? ¿Nunca les ha pasado? Ah, pues a estos vatos sí les pasó, chequen. Eres Thanos, sí. Imagínate qué peligroso debe ser salir a cotorrear con el Thanos, no más. ¡Eh, qué buen ritmo, velo, velo, velo! ¿Cómo está bailando tan, güey? ¡No, guau! ¡No son los vasos, mi tanosea! ¡Eh, qué ritmo, tan! Se acabaron las cheves. ¿Ahí se acabaron? Ah, hay que pedir más, güey. No se preocupen, ahorita pido más. ¡Hey! Amigo, amigo. ¿Qué pasa, amigo? Salen más cervezas. ¡Nada más no voy a sacosarlos! ¡No! ¡No! ¡No me quiero ir, señor presidente! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡No! ¿Qué hice? Ahora está solo, a final de cuentas. Otro video que quiero que vean es el de esta mamá que es muy competitiva con sus hijos, ¿no? Un poquito pasada de lanza, pero muy competitiva. ¡Ah, qué bueno! ¡Vale, go! ¡She puts it up, don't go! ¡Oh, no! Estábamos corriendo y mi mamá nos abrió todo, güey. No sé por qué no nos quiere. ¡Ah! 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 ¡No digo, güey, que no nos quiere! ¡Háerte con el lonche! ¡Pero si tú me lo preparaste! ¡Se va, mar! ¡Se va, mar! ¡Se va, mar! ¡Se va, mar! ¡Con el lonche! ¡Órale! ¡Órale! ¡Mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Cabella, chaval! ¡Ah! ¡Nomá, no! ¡Mamá, no! ¡Nomá, no! ¡Nomá, no! ¡No, mamá! ¡Para qué lejos tematistas, mamá! ¡No nos olvidas de chaval! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Móntame la charola. Uy, yo hablé, a ver, a ver. ¡Hija! ¡Agua, agua, agua! ¡Échale! Entonces llegaron 300 charolas desde este chavo. Buenas tardes, Semi. ¿Qué están haciendo? ¿No nos dijo que quería que montáramos las charolas en el almacén? Sí, madre. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué es lo que me da más coraje? Que organicen un jaripeo sin invitarme, hijos de la chica. ¡Yo sigo! ¡Oye, no tostaron, güey! ¡Oye, no tostaron! ¡Hija! ¡Sis de la historia! ¡No tostaron, güey! ¡No tostaron! ¡No tostaron! ¡No tostaron! Gracias.